¡Oh no! ¡Yo soy más caro! ¡Ay, cuñetas! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Para esta mierda! ¡Ay! ¡Qué va a hacer! ¡Están tratando de abajo, mi cara! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Ya, ni f... ¡Uy! ¡Ay, estoy llena de mierda! ¡Ay, bicho! ¿Por qué estos están mireando tanto? Ya no me gusta. ¡Estoy igual que esto! ¡Ay, Mari! ¡Sin la tercera! ¡No, ni me estoy moviendo para que este bicho! ¡Oh, sí! ¡Muy buena tarde! Yo creo que se movió más la segunda clase. ¿Estás divertido? ¡Sí!